Lo que más valoro de GBM Home Broker es que tienes información en línea, tienes información al momento, puedes estar viendo el precio del último hecho, cuál es el precio de compra, cuál es el precio de venta, cuál es el volumen y lo que te permite hacer GBM Home Broker es operar en línea sin que tengas que depender de un ejecutivo de cuenta sin que tengas que llamar vía telefónica y te tengas que esperar a que el ejecutivo de cuenta te atienda. Muchas veces en esas llamadas de espera pierdes la oportunidad de comprar una acción a un mejor precio.